Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal en un momento en el cual os vamos a enseñar con unos materiales bastante útiles que tenemos todos por casa cómo podemos hacer un sistema de riego por goteo para esas ocasiones en las cuales el calor abunda o simplemente nos vamos de vacaciones y no podemos estar pendientes de nuestras plantas en este caso lo que vamos a necesitar para hacer la prueba un platito y un poquito de agua vamos a necesitar algodón y una de esas botellas sport que venden frecuentemente que tiene este tipo de tapones es importante que tenga este tapón en primer lugar lo que vamos a hacer es quitamos el tapón de la botella y con la ayuda de un cúter o de unas tijeras le quitamos el tapón de lo que es la boquilla de esta forma dejamos al aire en este caso lo que vamos a hacer es muy sencillo en la parte interior del tapón si se puede ver lo que necesitaremos será añadirle algodón de esta forma el agua no va a caer toda de golpe sino que va a ir empapando poco a poco el algodón y va a ir cayendo lo que es por la boquilla que es lo que va a ir goteando y aportando esa humedad a nuestras plantas en este caso lo que hacemos es con un poquito de agua vamos mojando el algodón y lo introducimos dentro del tapón nunca rellenen el tapón completamente porque luego la zona del alrededor será la zona que va a enroscar en la boca de la botella y siempre es preferible de que una vez que lo introduzcamos que le demos bien para que lo dejemos bastante compacto según lo compacto que lo dejemos será lo que luego va a producir que gote más o gote menos por lo tanto es recomendable que esté bastante compacto de forma que vaya goteando pero sin exceso de esta forma evitamos que el primer día tengamos la botella totalmente vacía y también evitamos que demasiado compacto pues no gote bastante luego lo que hacemos es comprobamos que enrosca bastante bien en la botella y listo el siguiente paso sería muy fácil rellenamos con un poquito de agua la botella cogemos le enroscamos el tapón a la botella le damos la vuelta y como vemos poco a poco va goteando la botella en función de si cogemos y le compactamos más el algodón o lo compactamos menos iremos regulando poco a poco lo que es la caída del agua cuanto más algodón y más compacto más tardará y de esta forma es lo que nosotros haremos para después en caldo lo que es la boquilla en la tierra y potenciaremos que ese ese sistema radicular y ese sustrato no se seque cuando nosotros no estemos por casa o por cuestiones laborales por ejemplo pues no podamos estar pendientes en épocas de calor de nuestras plantas esperamos que le haya gustado este vídeo del canal en un momento recuerden suscribirse a nuestro canal denle like al vídeo comenten cualquier tipo de duda o sugerencia que tengan y compartan este vídeo con todos sus contactos recuerden que próximamente seguiremos subiendo nuevos vídeos de trucos jardinería fontanería aquí en nuestro canal en un momento les dejamos por aquí algunos de los vídeos que puede resultarle de interés para usted esperamos próximamente seguirle viendo por aquí en un momento hasta la próxima